Ahora lo dice, ahora en teoría estamos en directo, ahora. Bueno, mientras va cargando eso, también vamos aquí. Pues esto es muy fácil, ya verás. Que quieta, eh. Mira si te puedes comprar una. Mira a ver si te puedes... ¿Eh? Que hay también sigilo. Sí, mira a ver si te puedes poner un arma. No está, no está cargado, eh. Ahora, ahora. Pues es que no sé cómo me pongo donde encuentro el silenciador, tío. Mira, no, te lo tienes que comprar, es una mejora. Mira, vas a inventario y metes el arma. En arma. El seleccionas el arma y pone modificar arma. Y pone por ahí boquilla y por ahí te aparece el silenciador. Modificar arma. Boquilla. Es que cuesta un montón de dinero. Bueno, no, espérate. No puedo. Que no puedo. Objeto de la comunidad. Ah, vale, no, mira. Ese es un supresor, ¿no? Sí, un supresor. Vale. Ya lo he añadido. Me ha costado 9.000 la tontería, eh. Una mierda, 9.000. Pues eso para ti, que rico. Yo no. ¿Pero se la he puesto a las Desert Eagle o a...? A las Desert Eagle supongo que se la has puesto, no sé. Al arma que se la hayas equipado. Ah, no, se la he puesto a la otra, creo. A la pistola normal. Bueno, entonces, ¿funciona ya el directo o no? Sí, sí. Pues ya está. Vamos allá. A ver a qué fácil se hace esto. Madre mía, tú. ¿Qué pasa? Que bajen un desastre, estás otro. ¿Eh? Que bajen un desastre, estás otro. Voy a pillar como un cosaco. Que no. Ya verás. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Un, dos. A ver. Perfecto. Perfecto. ¿Qué has hecho? ¿Qué te has equipado? Eh, no sé. ¿Qué me he equipado? Un AK, animal. Ya, pero yo qué sé, tío. De arma secundaria tengo la que tiene el silenciador. Tú ponte las pistolas. Vale. Tienes que ir a un poco de detector. Vale, pues ya está. Ya está, ya está. Vas a ir con un AK, ¿sabes? Yo qué sé, tío. Me la guardo en el bolsillo. Tío, cosas peores se han visto. Venga ya, tío. Qué dificultad es esa. Te vienes muy arriba, eh. Que yo a esto jugué el año pasado. ¿Has visto qué día se subió el último vídeo de esto? Y fue el año pasado. Que va. Sí, sí. La última vez que yo subí un vídeo de esto fue el año pasado. Ya estás ahí dentro, tú. Ah, policía. Vente, vente. Que esto no vas a ir bien. Que sí. Que no. ¿Me la pongo o qué? ¿Me pongo la máscara o no? No. Ah, no? Pues no me la pongo. No. Pero... Pero vamos a ver. ¿No me vas a dejar ponerme la máscara? ¿Qué? ¿Me pongo la máscara o no? Póntala si quieres. Si quieres, ¿sabes? Aquí el género es tú. Aquí el género es tú. Mira las cámaras. A ver dónde están los policías. Mientras yo contesto. Eh... Pues no sé. Necesito audición. Tampoco no hay muchos. No hay muchos, eh. No hay ninguno. ¿Policías? No sé. No veo ninguno. ¿Policías? No veo ninguno. No veo ninguno. Se te está oyendo mucho, eh. Oh, oh. Se te está oyendo mucho, eh. A ver, la vista hay alguien. Te han oído, ¿verdad? No lo sé. Espera. ¿Qué se van a haber estado? Ostras, ostras, ostras. ¿Y ahora qué? ¿A la que? Ahora sí que haría falta una K. ¿Qué K? ¿Cómo se han picado? Sí, tío ¿A qué hora sí que haría falta un AK? Vaya, hombre, y te sales de la partida, ¿no? No, le da reiniciar, hasta que vamos a ganar con esta dificultad, ¿sabes? Hombre, ya, esa es la cosa, que juguemos a tiro, no a... Yo no digo nada Bueno, yo voy a ir Vamos a estar media hora con esto Que no ¿Ya te la has puesto? O sea, te abro la puerta ¿Cómo me agachaba? No puedes, sin la máscara Vemel, quédate sin la máscara He abierto la puerta Y yo voy sin la máscara con toda la fe del mundo, ¿no? ¿O qué? Pues nada Tío, que no me gusta No sé hacer sigilo en este juego No hago nada Qué bonitas son las nubes, ¿eh? No ves, están todo bien hechas Ya ves ¿Cómo me agacho? Con el control No sé, no veo policías Sí, eso, que sé más Esos que tienen la gorra con policías ¿Los que tienen qué? Gorra Vale, ahí... Vale, ya me guardo en policía Que me ven A ver, el gerente está ahí Cuidado cámara ¿Qué hago? Le pego un tiro Quédate ahí, ¿no? A ver, escribí a mi guardia Uy, uy, vale Es escribí uno ¿Eh? Que viene, que viene, que viene Uy, me ha mirado un señor Que miedo Subo, subo para arriba A ver qué pasa Eh, ah, ah, me ha visto ¿Hay un guardia ahí? Sí, 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 sí Justo a tu lado, justo a tu lado Vale Por eso digo Que me de las cámaras Es que ahora no sé si puedo pasar Sin que me vean Sí, pasa Si pasas corriendo, sí A ver, te aviso Eh... Es el que va Te lo marca con el color rojo No, son como estos Todos los policías son como estos Hay una gorra Hay una cerca Vale, a ver Veo la sala En la sala en la que está el cadáver Está en la sala en la que estaba el cadáver O justo al lado Mierda, ha entrado, tío Mira, sí, sí, sí En la sala donde estaba el cadáver hay una, eh Ha entrado uno Y tienes al otro justo al lado Hay uno en la parte principal Y otro ahí En mitad de la esta ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Ya? Ojo Mierda Ya, ¿a quién ha llamado? Nada, hombre ¡Te cago en la madre que va, tío! Le he dado su mierda, beso a la este y... Es que está aquí la arma Yo creo que sí Si en una hora nos hemos pasado esto Damos el directo por... Por Saksir, eh No me lo he dado 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 Es que está un puesto ahí Popsado por el puesto ahí No hay que... Pero bolsa de munición, ¿para qué? ¿Eh? ¿Bolsa de munición para qué? Si en cuanto se ponga nervioso la gente vas a apagar Porque hay que... Hay que pasar un... Lleva una sierra, ¿vale? Porque hay que coger cosas Un placa de soporte Tienen baúles de estos, ¿sabes? Tienen baúles de estos, ¿sabes? Vale, está el mismo, tío ¡Oh, mierda! Estoy bien, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Venga, venga ¿Cómo has llamado a esto? ¿Cómo he llamado a qué? A algo Hay uno justo aquí atrás, ¿eh? Ya Creo que he escuchado algo, pero no Quedan dos Vale, es que tienes eso... Tienes ahí uno al lado Vale, y veo al otro ¿Pero dónde está? Eh... Está junto a... Están los... O sea, este lo tienes justo a la derecha Y el otro está en la parte delantera Vale, pues me voy a quedar aquí De hecho, ahora están los dos juntos Ahora están los dos en la misma sala Me voy a quedar aquí, ¿vale? En esta... Estoy... Si entra alguien le tengo un tiro, ¿sabes? Ese es tu plan Hay tres policías, ¿eh? Cuatro Fin Ah, no, vale, vale, no Que me marca todo el mundo como rojo Me marca un montón de gente como color rojo ¡Ojo! Ya, es que tengo una cosa de analizar ahora ¿Qué vas a esperar? ¿A que...? Sí, a que... ¿A que vayan entrando? Pero no van a entrar todo el mundo ahí, ¿no? ¿O sí? No sé, voy a ver dónde está el guardia Ahora mismo no veo ninguno A ver... En la zona principal no hay ninguno Sí, ahí hay... Este es uno Hay un... Sí, vale, hay uno... Pero no... Vale, 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 vale Es que no está haciendo una ruta que tú puedas seguir desde ahí, ¿sabes? Está yendo de un lado a otro Míralo, míralo, míralo Es que va a entrar, va a entrar, va a entrar Ahora sí que va a entrar Ojo, ¿lo ves? Sí ¿Te lo puedes cargar? ¿Te lo puedes cargar? No, está muy a la vista, ¿verdad? Te lo ha fiado a la vista Me... Si fuera... A que estás moviendo un rehén ¿Para que lo vea, o qué? No, para que no lo vea Con el corte sopto y al final le pedale un tiro Me pedale un tiro, tío, que más da Vale, ahí Sigue ahí el pesado... ¿Y el otro? Ah, y la cámara está en el otro lado Sigue ahí el ganso No se mueve tampoco Ahí va... Eh... ¿Se mueve? Sí, sí, se mueve Nada, pero es que hace la ruta de siempre Es que ahora va a volver aquí A lo que es... Justo aquí al lado Y se va a quedar ahí Ahora está en la puerta principal Está en la puerta principal Sí A ver... No hace siempre la misma ruta, eh Suelen cambiarlo Ya, pero aún así Mira, ahora lo tienes... Ojo, ojo, ojo Lo tienes a tu derecha O sea, a tu izquierda A ver... It's moving Si se va para allá lo puedo matar Se ha ido... para allá Sí, ahí lo puedo matar Madre mía... Como te lo has jugado, ¿no? Todo bien No tengo miedo No tengo miedo Ahora he quedado bueno Y ahí nadie lo va a ver No, no me tengo una... Es que me es preferente No meto una bolsa Y me lo llevo de... Pasa al chichón ¿Qué? Eh, hay alguien preguntándose cosas, eh Sí Tiene ahí la... Vale, y el último lo tenemos... Sí, ahí Lo tengo a la vista ¿Lo ves al ultimo? Si lo veo ¿Que hacemos? Esperar Son unos profesionales, por favor Uy si Se ha ido Y vuelve a la zona principal Esta en la entrada Chicos El trillazo térmico ¡Vamos! Uy, ¿lo tenemos cerca? No ¿Lo ves donde esta? Creo que va a entrar ahí Vale no Vale no, se ha quedado ahí ¡Ojo! ¿Que haces? ¿Que haces, que haces, que haces, que haces, que haces? ¡Suscríbete! ¡No se ha caído! Autor, gente Confiérame Soy un profesional Pues empaqueta... Mira, empaqueta a este Empaquétalo, 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 empaquétalo... ¡Uy si! A este, a este, a cerca, a ti... ¡A este! A el cadáver, al cadáver, voy, 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 voy... Ahí hay, buena, buena, buena ¿Nos han visto? En... No, nos han visto. Esos que se va unirán Ah, vale. ¿Que hago con el cuerpo? Dejalo aquí atrás ¡Ojo! Vale, no hace falta, no hace falta, no hace falta. Todo bien, todo bien. No nos han pillado. Vale, ¿puedo empezar a robar o qué? No, 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 espérate. Bueno, hay que hacer más cosas. ¿Este es Alex? Sí. Ah. Pero lo voy a meter en Sky, ¿vale? Venga, hombre, ahora no hay tiempo para esto. Ostras. ¿Qué pasa? No, que me he echado del... Me he echado del... Que se ha tabulao. Vale, está. Vale. Vale, ahora lo que hay que hacer es esto, mira. Ahora hay que reducir a esto, que están aquí en la puerta principal, ¿vale? Porque ha hecho mal esto aún, la esta. Y yo voy a matar a los que están dentro para que no salten el arma. Entonces, ¿qué tengo que hacer, qué tengo que hacer? Reducirlos, reducirlos. Darle a la de este. Va, que vaya a tener. Luis, si terminas en custodia ahora, creo que estarás ahí hasta el final de los días. ¿Te has cargado estos dos? Sí, me he matado. Vale, ¿qué hago con los rehenes? ¿Qué hago con los rehenes? ¿Eh? Los rehenes, déjalos ahí, o muevelos hacia atrás. Voy a por la lanza. Ven para acá, rehen. ¡Rehen! Cuidado, no mates un rehen que te... ¿Que hay penalización? Da igual, da igual, no voy a matar a nadie. Sí, de 40.000, vamos. Yo lo mato, no te preocupes. No, tío. Es que nosotros tenemos una habilidad para que conozcas este menú. Yo es que ya me he cagado, vale. No, no, puedes agarrar ahí munición. ¿Quién es el que...? Ah, vale, vale, sí, vale. Ah, vale. No pago munición de ahí porque las necesito. A ver, me dice que hay entrada con la de esta. Con la munición. Esto lo ha frago. No. Madre mía. Ahí va. Tío, tío, tío. ¿Qué pasa? Que no podía matar a un civil. No mates, matar es malo. No, no los he matado, se ha caído, se ha tropezado. Y de morros. Sí. Y ha pintado la pared con un color... ...precio al que ha hecho. Y aquí otro. Y abriendo esta puerta con un tonto. ¿Qué es eso? Que es un paquete de gaje. Se cogen varios que dan... Mejor a él. Mejor a casa. Ah. Y au. Pues muy bien. Oye, tío. Muy rico. No. No se me llama el chope o no quieres... Ángel. ¿Qué? No quieres chope. Chope. Estoy en ello, estoy en ello. ¿Cuánto queda? Madre mía, quedan 3 minutos. ¿Y qué hacemos 3 minutos? Recogerse hambre para la... ...para esta. Pa... ...joder. Para la carnicería. Tú no, no. Vamos a tanto, eh. Aquí es más tranquilo, más rápido. Una tarjeta de acceso. ¿No hay una caja fuerte ahí? No. Mira, ven aquí un momento, ven aquí un momento, Ángel. Espera, espera. Que tengo carne. Nos montamos una carnicería y un lore aparte. No creo que los de Sanidad no los dejen, pero bueno. Por intentarlo. Es carne... ...totado. ¿Qué saben ellos? Rengo. ¿Qué saben ellos de la procedencia de la carne que les vendes? Mira el kebab. No sabes lo que es y ahí te lo pongo. Tananananananana. Batman. Llevando persona. Mira, mira, quédate aquí. Quédate aquí, un momento. Quédate aquí. ¿Aquí? ¿Para qué? Quédate un momento ahí. ¿Qué pasa? Ah, me va. Lleva al techo. Tanan laidos na! Batman. Madre mía. Podríamos a... Podríamos a... ...lues repetimos esta misión en fácil y entramos todos a la vez por ahí. Un arma de incendio Ah, no, es un botón del pánico ¿Qué pasa si lo pulso? Un botón rojo voy a darle Ya ves Ya estoy Y nos arruinas el atragón No, hombre, le podríamos dar al botón Cuando ya nos estemos yendo Es que eso sale en ventana Está salto de esta dificultad Que vayan que jugarlo en esto Es una locura, ¿sabes? Porque te revientan los golpes No, ya, ya, ya Si el que se ha puesto este nivel dificultad es tú, ¿sabes? ¿Dónde hay más cadáveres? Ahí hay una golpa Se ve en el mapa, ¿no? Bueno, ya para 30 segundos Me quedo aquí Bueno, si aún queda mucho más, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay que abrir todas las extras Llevarse el oro No, si ya, si ya Si es ese que está lleno de cajas, ¿no? ¿A este lo has jugado? Pues a ver, he jugado un montón O sea, un montón He jugado varios mapas y varias misiones Lo que pasa es que lo hacíamos a tiros Y esto es más divertido Porque mientras esto se está calentando Pues tú vas matando gente No simplemente estás dando vueltas Como un tolay Pero aquí se ha pagado más Ya, pero a veces es más divertido hacer las cosas mal Ojo, pues nada Bueno, bueno, así que nos liamos la tiro Pues sí, hombre, que es la idea, ¿no? Soy el único que tarda la vida en abrir estas cosas ¿Por qué crees que llevo una sierra? ¿Eh? ¿Por qué crees que llevo la sierra? Ay, Dios ¡Ay, chapas! Voy a por munición ¿Sos labios no de oro? ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¿Eso explota? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Ahora qué has hecho, tío? ¡Cóntrala! ¿Sabes que no es barato, no? ¡Madre mía, tío! ¡Qué poco rabia, no, hombre! Sí, a ver más Y bueno, esto es lo que pasa cuando jugas con dos profesionales que saben jugar y todo ¿Qué, qué, 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 qué lo haces instantáneamente? Sí, de dos toques Pues eso es la munición, ¿sabes? Que le he dicho, no coge la munición que la necesito Es que no me merece la pena abrir cajas Sí, porque sabe oro Ya, pero tú lo haces instantáneamente Porque digo que a mí no me merece la pena Igual que Alex ¿Para qué vas a estar ahí media hora abriendo esto? Si tú ya es con la motosierra en un minuto Mejor te lo vamos quitando Pero por el final lo digo No, no, no No, no, no Vale, voy a llevarlo Que vale que yo soy un ladrón Pero yo soy un ladrón ¿Cómo se dice esto? De guante blanco No rompo nada Hago un poco de ruido Si eso hay que matar a alguien se mata Y ya está Yo dejo todo como estaba Brian, me da miedo tu cara Anda, que la tuya ¿Qué pasa? Multicolor Me iba a cambiar la esta Pero se me ha olvidado Tres veces No, una ¿Cuánto dinero hay aquí? ¿Cuál es la misión que más dinero da? La misión que más dinero da Creo que es una de La de Papá Noel No, de tres días que da 17 millones No, la de esta La de Papá Noel Que contra más bolsas Tire Es de Infinita Yo ya la jugué Que eran los de los elfos que hacían drogas Sí Yo ya la jugué Pues esa es Infinita Y en la máxima ejecutada por Bueno, ni en la máxima En Overkill También Vale, vámonos ¿Qué hace tirando cuchillos? Pues nada, tío Ahora soy Naruto Hala Toma logros ¿Quieres hacer el Gran Banco? ¿O ya lo has hecho? Yo no sé Yo no sé Lo que he hecho Y lo que no he hecho No sé Yo me acuerdo que jugué 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 muy poco Hice un vídeo con Corei Y ya está Es un banco Onde tienes que robar Y tienes que montar una supermáquina Pues ya está Ese mismo ¿Qué más da? Pero lo vamos a hacer No sé, tío Depende ¿Quieres hacer sigilo O disparar? Yo qué sé Ya sigilo Nos morimos ¿Sabes? Ya tardamos por lo menos una hora en hacerlo Pues entonces Pon una dificultad media Y le damos Me pongo una K Me pongo una K Y ya está Porque este tío Lleva una máscara así ¿Quién? Ese Alex ¿El mío o el suyo? Alex La que se ha puesto Tengo la de Alien Tengo una de la Nomia La verdad es que tengo bastantes Ahora que me paro a verlo Pues es que me da pereza Nada, tengo que hacer líneas en eso No, ya La verdad es que hay bastantes Pero me gusta la del Oculus Bueno, le doy, ¿eh? Eh, momento Pero me puedo cambiar después el arma, ¿no? Eh, sí Vale, pues dale La tienes comprada, sí Sí, sí ¿Me doy, Alex? Espera un momento Pues Le he puesto la K Que eso siempre me gusta Y me pongo O sea ¿Compe el chaleco? No, exacto, exacto Me pongo un chaleco Yo me haría varios perfiles Ya Es lo que tengo ¿Sabes? Porque si no Luego vas a estar ahí Que chiste Y no sé qué Luego le das con la flecha Y se queda guardado Como que yo jugara mucho a este juego Como para... ¿Sabes? Por mí ya, eh Oh, Shuriken Me doy Jodido A ver, me vas a asalto, ¿eh? O sea Sí, sí, sí Vamos a puños ¿Asalto? Sí Me cojo médico O me cojo muni No sé ¿Qué te dices, Alex? ¿Y desde aquí puedo cambiarme algo De arma? Aquí, equipamiento Sí, eh Mira, antes de entrar a nada Mira, darle Darle a En P previa Darle En cierta explicación previa Plan de huida ¿Qué? 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 Y poner Espera, espera No te entiendo Aquí Eh Plan de huida ¿Qué planificación previa? Abraham Lincoln ¿Y qué? ¿Te das ahí? Plan de huida Vale, ¿qué os apetece salir? ¿Por un ascensor? ¿Túnel de F4? ¿O una parada de la otra? No sé, tío El túnel de F4 Parece lo más divertido Hasta todos El túnel de F4 ¿Túnel de F4? Vea, está Vale, vea Con todo Poner Planificación es una cosa La ejecución es otra Tiempo Para ejecuar Vale, pues ya está Cuando queráis Ánimo, ánimo, ánimo ¿Por qué tu nombre es tan No sé? Interpretable Entonces, me cojo... ¿Qué llevas, Alex? Tengo munición, ¿no? Vale, o sea, yo le llevo a un delito. A ver... El equipamiento lo llevo aquí. Ah. Logros bloqueados, me debes una. Joder, ¿quieres generarme logros, tú? Esto es una dragón. Y ya está. A ver, hay que buscar las alas antes de ver ahí. A ver, hay que buscar las alas antes de ver ahí. A ver si es ahí abajo. ¿La alarma va a sonar el resto de la partida? No. Vamos a mejorar el taladro. Vale, ahora creo que sí. No lo voy a poner en pública, ¿sabes? De por si acá. ¿Y de aquí también se pueden coger cosas que hay por ahí o qué? Sí. Mira, sube arriba conmigo. Voy para ahí. ¡Ay! Alex, ¿me puedes quedar tú ahí en la torreta? Voy para arriba. Aquí, mira, sube por aquí. ¿Alex? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alex ha muerto. ¡Jope! ¿Qué le ha pasado a Alex? Tío, Alex contra cubierta un momento. Bueno, vente para arriba. Vamos, todos hacia arriba. ¿Cómo tiró la granada? ¡Ah! ¿Sí? Vamos a mover por aquí. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Pero, ¿qué pasa? ¡Ah! ¿Qué es? Me he subido aquí arriba. Ya, ya, ahora he subido yo. ¿Y esto para qué? Porque hay que mover la grúa. ¿Qué dices? Esto parece el Mirror Set. ¡Oh! ¡Puedo mover la grúa! Ya la he movido, ¿ahora qué? Vale, tienes que poner el cerdo donde está el cristal. ¿Tengo que poner qué? El cerdo donde está el cristal. ¿El cerdo? Ese que está ahí rosa. Ah, sí. Pero yo no estoy controlando la grúa. Es así, es que también. ¿Darle a qué? A los botones cuando se pongan amarillos. ¿Ya? Claro que ya. No deja hacer nada. Es que pone a esquivar palanca por ahí, ¿no? ¿Te has dado? No, yo no. Sí, sí, que le has dado, mira. Se me está moviendo. No tengo idea. ¿Y el cerdo ese qué hace? Están las piezas de la máquina que vamos a usar para robar. Oh... Oh... ¿Y tú me haces esto? No, no, jamás había visto al cerdo ese, eh. Pero el banco sí que me suena. Me suena una mis... No, bueno, no. O sea, el banco no. Me suena un centro comercial en el que tenías que entrar y destruir todo. O sea, destruir cosas. Tenías que destruir bienes materiales. Mira, mira, mira. Ahora va a caer. Ahí va. Espérate. Me echa la partida. Claro, Ale. Estamos arriba, eh. Que me tabula. Ale... Me ha abierto. Ojo. Hola. ¿Qué ha pasado? No sé. ¿Se me ha caído? Sí. Me ha echado del juego. No sé, tío. Me cago en la leche. ¿Qué ha pasado? Intenta unerte a mi partida. Eh... Es que me... Guay. Me ha echado. Me cago en el perro, ¿no? No, pero es que no sé. Me tabula. ¿Cómo que te tabula? No, nada. Ya está. Pues reiniciar el juego. Eh... No, no. Ya está. ¿Cómo me he inventado en tu partida? Vale, unido. Eh... Dale a mi nombre y sale una flechita pequeña. En Steam. En Steam. Vale. Sí. No, lo invito yo y ya está. No, ya está, ya está. Unirse a la partida. Ah, vale. Estoy en ello. Bueno, pues ya hemos tirado el set. Ah, me lo he perdido. Cago en la leche. ¿Y qué? ¿Se ha visto algo super guay o qué? Sí, se ve como he secado la bucha. Ha sido una explosión de... Una explosión de sabor. ¡Ay! Estoy bien. Estoy dentro. Hay que usar un ordenador que quite. Yo voy arriba. Esto abajo. Dale, dale. Llevo una pieza de la bestia. ¿Dónde tengo que llevar la bestia esta? A ningún lado. Dejala ahí. ¿Un ordenador que ya? ¿Le des abajo a esto? Si no, no voy a saber. Dale, control remoto. Dale, otra vez. La has liado. ¿Qué? Porque hay que darle a uno que pita ahí se pone y parpadea. ¿Pero qué? ¿La he liado yo qué? Pues yo no he hecho nada. No, no he sido yo, tío. Ya he tenido que ser yo que no sé jugar. Dale, dale. Tiene que estar abajo. Que pita y parpadea. Abajo no hay ninguna que pita, que parpadea. Que pita. Y es que pita. Es que es el torreazo porque hace piti. ¿Todo bien? Sí, a ver, dale Dale otra vez, a ver, lo has segurado ¿Pone remota o algo así? Vale, ya se mueve Hay mucha gente, eh Cuidado que te tiran Es que me quiero curar Es que esta cosa tarda la día en recargar, eh Vale, eh, a ver, coge una pista de la máquina y vamos para arriba Porque ya baja la vuelta, si es arriba No puedo, no puedo coger la que queda Vale, vale que haces Voy yo por la que queda Vale, pues es un talabro, ¿sabes? Ahí estoy arriba, mi vida está arriba ¿Arriba? ¿Para qué? ¿Cómo se sube? Porque hay que talabrar una cosa ¿Cómo se subía? No me acuerdo Esto fue de arriba, ¿no? A ver, por aquí ¡Oh, ahí va! No es muy lista la IA, eh Es tan difícil Si quieres lo pongo en infernal y verás como no es muy lista No, no es muy lista, me refiero a que están parados Algunos No que quiten mucho, sino que no son muy listos Ya, pero que el de aquí tiene un poco más listo No, no hace falta, no hace falta Ya, ya lo has roto ¿Yo? Pero si estaba mirándolo en la tarjeta de acceso Has quedado, agarrarlo todo y romperlo Pero si lo que he hecho es mejorarlo ¡Anda y quete! ¡Aaah! ¡Ah, me refiero la marón ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fuckin cut shield! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sniper! 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 ¿Tú te acuerdas de Brian lo que pasaba en Dead by Daylight cuando me acercaba a esto? ¿Qué? En las máquinas, cuando las estropeaba. Sí. Pero ya está, aquí es lo mismo. Pueden verlo. ¡Pueden verlo! ¡Lo olvidado si ya me alcanzo! Ni ha conseguido... ¡Ah, no! ¿Qué han lanzado? Espera, espera, quiero ver lo que hay. ¡Calarro! Bueno, iba a decir, si Alex tiene la tarjeta, ¿es que eso que venga? Y la suba. ¡Voy! ¡Voy! ¿Qué tipo este? ¡Quita de medio, hombre! Ah, ya está. No me dais tiempo a hacer nada, tú. Con la escalera roja. ¡Ah! Pues me he caído. Has caído. ¿Por qué? Si he bajado por la escalera. ¡Ah! 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 Se llama munición. ¡Ah! 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 Ok ¿Cómo? ¿Que me tanteas a mi? ¿Cómo se hacía el golpe físico? ¿Qué? El golpe físico con la tecla ¿El golpe decisivo? ¡El golpe físico! ¡Ah! ¡Pegar, vamos! Pues sí Tengo un martillo ¡Me cago en! ¿Ya lo has roto otra vez? ¡Que no! Es una serie de coincidencias Yo no he roto nada Lo estaba mejorando Y se ha cascado Pero ya tenía nada que ver ¡Fuera que le cae! ¿Habéis visto cómo se llama el otro jugador? Putin, presidente de Putinslandia. Es una tipa. Y esta misión se puede hacer en sigilo. Si. Eso parece imposible, ¿no? Preparad la bestia. ¡Ey, calla! ¿Lleváis todos la máquina? Si. Ya, pues muy bien. Vamos a montar la bestia. ¿No la quieres ver? No, si, si. ¿Qué pasa? Ni que fuera a tardar tan poco. Ya, ya, pues si. Vais a tardar en usar esto. ¡Hala! Lo aprovechando. Esto es de las cuantinas. No, ¿esas cosa tan grande? O sea, esa cosa tan grande no la había visto yo. ¡Hala! Se fue Alex. Alex. Se ha huyado. ¿Se ha casado? Déjalo. No, que me voy a poner las torretas. Déjalo, ya está a muerte. ¡Un botón verde! Pero ¿por qué te ha salido? Me voy a poner las torretas. No hay nada aquí, nada de coger vida ni nada. O sea, vida de coger dinero ni nada. Estamos adentro. ¡Ostras! ¡Darían de que no haces un cojo! Tengo que hacerle un sonar. Te pago en la ropa. Te pago en la ropa. ¡Ehm! ¡Anda! Pues no habéis puesto aquí botiquines. ¿Qué es eso que hay en medio? A ver. ¡Una cajetita! De metal que se ve. ¡Qué cajetita! Con las rocinas. ¡Mira abajo! ¡Mira aquí arriba! ¡Qué cajetita! ¿Qué dices? ¡Una caja! Te dejará abrirla y aquí unas llaves. Necesitamos esas llaves. ¿Dónde has dicho que busque? ¿Dónde has dicho que busque? Aquí la ves. Ahí está. Una cajetita. Ahí, ahí la tengo. La tengo, la tengo. Está aquí. Ya tengo. No estoy. ¡Enchú! 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 ¡Ale gosh! ¡La esta! ¡Enchú! ¡Que rush! Vamos con la bestia. ¡Que me cospito! ¿Que lleva? Uh, si esto le da la vida ¿Que lleva bolsas pa' cadáveres? ¿Eh? Lleva bolsas pa' cadáveres Nooo, yo no. ¿Yo pa' qué? Bolsas pa' cadáveres, que cosa más tonta ¿Para qué iba a llevar una bolsa pa' cadáveres? ¿Dónde vas a poner las perretas? Bien, pensaba que no tengo ¡Hala, hala, hala, hala! Me ayuda Ángel, ven un momento, mira ¿Que? Mira, lo que pone aquí ¿Dónde? ¿Que? ¿En la pantalla? No, no, en el palo verde este, mira Knock, knock Top, top Ya, ya Cuanto menos es ingenioso Ya, ya está Tiene que ser súper sano estar aquí encima ¡Hala! ¿Qué pasa? Hola Un minuto. Se rompe. Es que se nos ha calado. Lo que pasa es que para que se te cale esto. Son las llaves inglesas. Anda, han tumbado al tipo ese. Casi tumban al tipo este. Si, si antes te levanto yo igual de un kilito. Ahora te has ido por las escaleras. Si estás solo este. Ale, no llevo las dos bolsas de amo. Si, pero al cambiar el manqueta las torres esta cosa tenemos. Ojo. Mira, mira, mira que guapo la cámara. Como se va a coger. Si, hombre. Guapisimo pero muy lento. Es una cámara fuerte. Ya tío, pero no renta para entrar y sacar los dineros. A ver, dejadme que llevo llaves. Toma dinero. ¿Hay que hacer un taladro en cada una? Madre mía. Que no, yo tengo la llave. Ah si? Yo estoy poniendo taladros. Tío, Brian. Joder. Venga, vuela madre que va a volar llaves tío. Que pasa? Que llaves has cogido? No hay tantas, tantas celdas para que te equivoques tanto tío. Jajaja. Vuela, ya hemos seis intentos. Hola. Que si solo hay tres celdas, ¿cómo te vas a equivocar seis veces tío? Estaba en el F4. Ya verás que voy a hacer. Joder. Joder. Un taser. He Alex intenta echar una mano. Pero que llevo la puerta. Joder. ¿Hola? ¿Pasa la voy? Voy, voy. Está aquí al lado. Está aquí al lado. Joder. ¿Qué pasa si se paga? ¿Se lo ha parecido después cámara? ¿Eh? ¡Hala! Vaya mierda cámara, hay, has parecido la peor, hay una que son dos pisos, sabes? Ah, que solo hay un piso Si Ah, que encima hay cerraduras pequeñas, ¿no tiene la sierra, Brian? Si, pero eso no lo vamos a coger, para ganar renta Vale, pues vámonos, ¿ok? ¿Nos vamos o qué? Si, hay que hacer la pared, hay que ponerla en la pared ¿Pero dónde vas a abrirlo de la pared? Aquí donde estoy yo Eh, la primera que sale fue el pasillo este a la... siempre ¿En dónde? ¿Qué? Cuando sales del pasillo este largo, la primera a la izquierda Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ya está en detrás Que voy Ya está, esto es asegurarlas Si, ahora hay que correr para allá Salve Hay que llevarla para allá Corre Hay que ir enviándolas Ah, que guay Y nadie se da cuenta que hay un camionario donde cae la pulsa Nadie lo ha pensado Tal vez me ha sido ocupado ¿Vale? Oye, pues Uy, no es por aquí Este día es mi coñal Gracias, dale Venga, que hay francotiradores Es verdad Es verdad, la policía no va... No se le ocurre ir a donde... Al camión ese De basura Súper llamativo Tienen hombres para entrar aquí, pero no para ir al camión Ay, ay, ay Perdamos hombres, dejemos los que mueran ¿Por qué no? Ay, calla Oye, pero vais a venir a ayudarme a hacer voltas Pues si, las estoy... Las estamos... Las estamos trayendo Vale, vale Tú las dejas ahí en medio Y de ahí en medio las llevamos nosotros Mujer esa Toma, ahí tienes otra Buah, es más que el olor lo paso rápido Tengo lo que pesa Lo voy sin munición, eh Ahí donde estábamos, ahí De todas formas, no tienes que matar a los francos ¿Qué? Que no mates a los francos Si no vas a hacer nada No, no, si no No los estoy matando No ¿Ya están todos? No Tardan más si las tiras, eh O sea, ¿la vas pasando o no? Hombre, la estoy pasando a ellos ¿Cuáles quedan? ¿Cuáles quedan? Está Te has tirado Sí, está, vámonos No estás por aquí No te mueves por aquí Ah, vale, que no puedo enviar hasta que vuelva Ya está Espera, falta la mía Ya Ya, ahora qué Ah, vale aquí Pues vamos Y aquí no ha pasado nada ¿Qué que es eso? Ahí va Ah, me ha petado todo Uy, que poco dinero, en el otro hemos conseguido un monton mas Claro, porque el otro era en una dificultad mas alta, en esta edad era dificil solo Madre mia Que desastre Por eso renta, debo hacerlo en sigilo Un puzzle Una empuñadura Ergonomica Una cabeza de soldador Bueno, ya me voy Eh Que si voy a chapar ya Hombre, a ver, yo que se, lo que tu quieras Hemos empezado hace una hora O un poco menos, llevamos menos de una hora Una mas Si, llevamos menos de una hora Claro, hemos empezado así, típico Una mas o que Venga va Pero facilita esta, asalto y esta La que quieras Bueno, ya me voy Adios A ver Y a poner una bolsa de munición O algo Hemos una joyería mismo Si Por ejemplo La rica joyería Hombre mia Hombre mia, ya me puedo comprar armas Que me recomiendas Yo lo que mas uso Yo lo que mas uso son las pistolas Las de Serigel Uso una de Serigel Y una Shimano de principal Que son las duales Pues que a mi mola las escopetas De escopetas De escopetas yo uso la De escopetas yo uso la 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 Mosconi 12G La Mosconi Es la que mas mete 12G Pero son dos disparos y recargas, no? Si Pero un disparo malas a uno, sabes? Ya, pero hombre que la De escopeta Me voy a comprar la Mosconi Me voy a comprar la Mosconi, va Pues no Ya me he comprado otra He cambiado He cambiado de... ¿Eh? ¿Me voy o que? Un momento Eh... Vea si... Si, dale Creo que era si, refugio, no? ¿Que? Refugio era si, shelter Refugio era shelter Osea shelter es refugio Te doy Si Osea shelter es refugio Yo que se, por ejemplo Uh, dificultad 3 Eh, espera Tiene equipamiento Ángel Tiene equipamiento Aún no se me ha... Aún no se me ha cargado Otra vez me ha tabulado No, me ha echado Me ha echado Si, y esta vez del todo Esta vez me ha echado del juego del todo ¿Cierto? No se No voy a volver a abrirlo Me estaba invitando Esta vez me ha echado del todo Osea, no solo se ha tabulado sino que ha... Ha hecho kaput Se ha salido Entonces al final hay que reírse Es directo Eh? Al final ayer no lo hiciste Ayer no hice de nada Pero no ves que no pudo Y vamos a hacer video de lo que es fuera Si Me has invitado Si Eh... Y vamos a hacer video de lo que fuera Al final dijo entre chiva el río por al jala Y cuando era la hora Le dije llámame al skype Me dijo no puedo, no me va Y pues ya está Y no leí fue el skype Y no jugamos a nada Joder, luego me hizo miedo Ah, yo que se, yo no te dije nada Claro Pero que era eso Estuvo media hora Dándole al skype Y decía no, no puedo No te puedo llamar No te puedo llamar No te puedo llamar Y se fue, pasó la hora Y dije pues ya está Voy a hacer otra cosa Me hice otra cosa Así que no jugué Diciendo que no me va Que no me va Que se me apaga el ordenador Que no me va Y ojo, tío Que desastre Pero bueno Si Me apetece jugar al chiva el río Es que mañana tengo examen Ah no, no, no Mañana calla tú Mañana no, que hay clase Ya cuando acabemos Que por cierto Ay, tendríamos que haber aprovechado Que estaba Alex Tenemos que ver a ver Que días y a que horas quedamos Para... Ah, pues por la mañana Como siempre Te sigues conectando A ver si te carga o qué Eh, sí, está cargando, está cargando Está en ello, dame un minuto Uff Vale, ya estoy Ahora Vale, eh Uy Me ha quitado lo del arma ¿Me ha quitado mi arma? Me ha quitado mi arma No, hazte la equipa No, no, no No, que no Que no la tengo Ah, tienes Cógete otra No, no, sí Otro lado O sea, que esto Que me cuenta como si no me lo hubiera comprado Ah Ay, mierda Ya Bueno, pues nada Ya está ¿Te doy? Sí, sí, dale, dale O sea, por ver ¿Qué hay que hacer en este...? Atracar y ya está Atracar, vamos ¿Entramos a lo de stopped? ¿De qué es lo que? Esta la he hecho, esta es muy típica. Esto de mejorar el taladro yo lo hago siempre, no se en que cambia. Ah no, que lo silencia, como que hace menos ruido. Ya esta. Yo da igual la realidad. ¿Eh? No falta. ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Qué has dicho? Que lo he puesto igual de más difícil. No. Todo saldrá bien. Uy, he matado a un civil. Ah, ya han morrido. Lo he puesto en medio, ¿eh? ¿Han visto mi bate de Nigan? ¿Tú qué? Mi bate de Nigan. Yo tengo un... Una maza guay. Decía que era de... ¿Has visto de Walking Dead? ¿Eh? ¿Has visto de Walking Dead? Sí, la he visto entera ya. No me gustó nada el final, ¿eh? Me decepcionó un montón. ¿De esta temporada? De esta temporada me decepcionó un montonazo. No sé, tío. Tenía cosas tan absurdas. Ya, estos dos últimos finales, entre... El le... Antes de la segunda parte. Y el le este ha sido un poco meh. Ya, no sé. Tenía cosas tan absurdas que... No sé. Sí, bueno. Ya está. Ahora estoy viendo otras series y ya. Lo que es de Walking Dead y lo otro... Ha pasado tanto tiempo que ya... Es como guau. Yo solo veo The Walking Dead y otro Walking Dead. Solo, tío. Yo veo un montón de series. Hay que revisar los palabras. Acuérdate. Sí, sí. No sé qué. Que te calles. Qué pesado eres, tú. Ostras. ¿Quiénes son estos, los del espacio? tío. Mira luz. Cuidado, a ver si te pego una hostia te tumba al culo. Han tirado a... Ah, no, vale. Vale, vale. No, estos son médicos. Hoxton. Me pegas un palazo ahí. Me equivoqué a botón. Eh, 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 que nos robamos una bolsa. Madre mía, ¿qué dices? Quita, 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 quita. Madre mía, tú. Hay que dejarlo en el mar. Nos hemos pasado de dificultad, eh. Ostras. Hola. Tú qué. Madre mía, pero que aguantan la vida. Que aguantan la vida, tú. Son inmortales. Y hay que reiniciar esto. Madre mía, que desastre. Que nos roban las bolsas. No, quita. Vea, la meto para adentro. Qué lógico, eh, ¿o no? No sé, tío, nos las quitan. No nos quieren robar. O sea, no nos quieren robando. Solo había dos bolsas, ¿no? Obtener la tiara, ¿no? Obtener la tiara, pero que estamos buscando. Tiara es una diadema, ¿no? ¡Oh, oh, 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 oh! Un Huggernaut. Ha pasado, ha pasado. Ya ha entrado por detrás un Huggernaut. ¿Qué? Eso. Ah, un Huggernaut. Ya, Huggernaut. Toda la vida. ¡Hala! Que se acabó. ¿No entran ni manto? A mí no. No pueden. Que va, entra un montón de gente. Ahí me tienen. Tira a una cullente de la granada, tío. Tres, dos, uno, me tienen. Ahí me van a poner. Es el tipo S, es bestial, eh. ¡Hala, hala! Mira cuánta gente, mira cuánta gente. Vea, salí de ahí. Coge la tiara y salí. ¡Una bolsa y corre! ¡Sal de ahí! ¡Que no puedo! Rápido, rápido, rápido. Coge una bolsa y corre. Hay que fregar la furgoneta. Pero que ya está. Que ya está, que lo ha dicho. Ya hay una. Ya está la furgoneta, corre. Madre mía. Eso parece que vayan desnudos a pecho descubierto. ¿Dónde está la furgoneta? Al otro lado, ¿no la ves? Espera, ¿cojo la bolsa o qué? Mírala, si es ahí. Vaya, yo de ahí. Silla total. Vale, vale. Espera, espera. Vas a morir. Ahora perdéis. Madre mía, pero que... Esos bestiales, esos... Ese bulldozer. ¡Acelera! Bueno. Podría haber sido peor. Ya. Casi pillamos, lo sabes, ¿no? Ah, pero si yo he pillado. ¿Qué es eso? ¿Chupasangre? Hacemos lo de Batman. Ay, bueno. Pues ya está. Ha sido un buen directo. Y se une ahora uno. Ha sido un buen directo, supongo. ¿Puedo? Ah, no sé. Ha estado bien, hombre. Si tú lo oides. Hombre, has hecho esto. Ha sido producente, ¿no? Sí, sí. Hala. Pues ya está. Saludos a todos y hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. ¿Ya vas, por cierto? Sí, sí.